Hola que tal chicos chicas chicas de youtube como están soy Kevin un chico trans masculino de lima perú he estado un poco desaparecido ha habido varios meses donde he estado a full a tope con el trabajo luego vino el tema de la cuarentena así que voy a aprovechar en subir nuevo contenido mensualmente sí mensualmente el día del vídeo de hoy trata de cómo auto inyectarse ya que como saben estamos en todo el tema de la cuarentena debemos estar en nuestras casas es difícil encontrar yo me inyectaba en un policlínico y ahora está cerrado así que me tocó buscar en youtube un vídeo me puede iluminar y encontré uno que me pareció súper práctico y era inyectarse en la pierna como nuestra inyección es intramuscular hay tres zonas en las cuales se inyecta en los hombros en el trasero y en la parte de lateral de la pierna así que vamos a ver cómo es cómo sale porque ya hice un primer intento cuando estaba de viaje y salió perfecto eso sí me quedó como que un poquito un bultito en la pierna pero lo fui sobando diariamente y ahora no todo perfecto o mejor dicho vamos a necesitar de estas testosterona yo uso esto dirán de 250 y me inyecto cada 28 días una aguja número 18 que nos va a ayudar a absorber más rápido la testosterona ya que es aceitosa una jeringa de 5 mililitros la cual es más pequeña y es más rápido para para inyectarnos alcohol y algodón así que vamos a ver previamente ya nos lavamos las manos eso sí manos limpias vamos a sacar la testosterona de su cajita tenemos la testosterona tenemos la jeringa sacamos la aguja de la jeringa pero ésta no la vamos a usar para absorber así que en esta aguja vamos a absorber la testosterona vamos a darle unos golpecitos y luego vamos a romper el envase una vez que ya absorbemos todo el contenido sacamos la aguja roja y vamos a reemplazar por la aguja real de la jeringa ajustamos sacamos le vamos a dar unos golpecitos a la jeringa y vamos a botar un poquito unas gotitas del contenido no sé si se llega a ver de la testosterona en la jeringa vamos a proceder a limpiar esta zona como vamos a sacar qué zona vamos a inquietar primero vamos a poner el brazo derecho si me lo pongo en diagonal a mi rodilla luego con la otra mano paso por debajo y toda esta es la zona que me permite inyectar toda esa zona por si acaso vuelvo a limpiar tengo la jeringa y siempre voy a hacer como una especie de rollito una vez que está adentro vamos a hacer una verificación de que no salga sangre no sé si puedes bajar un poco más la... ya vimos que no sale nada y procedemos a inyectar tapamos vamos a limpiar la zona donde nos inyectamos tenemos una curita nos vamos a poner cogemos siempre... tratemos de ser limpios ahora sí colocamos le damos unas palmaditas y ya está listo y así es como concluye el vídeo espero que les haya servido eso sí a la hora de romper la la botellita pónganse una gasa para que sea más práctico porque... me corté lo que pasa es que en Estados Unidos las inyecciones no vienen así vienen como en unos pomitos y tú solo insertas la aguja y jala el contenido así que de aprendizaje me sirvió esto de ahí me puse a ver tutoriales para ver cómo y eso es todo chicos más bien en el sorteo del Minotzil que tengo lo que pasa es que en el vídeo anterior que estaba grabando se fue la memoria es más mi celular está colapsando quien ganó fue Dani Guzmán así que ni bien termine la cuarentena nos vamos a juntar para hacerte entrega del Minotzil un abrazo y ya estamos en contacto cuídense chicos mucho esfuerzo y